¿Qué pasa? Este plan no está con fiebre, lo está haciendo como esto. Sigue siendo un liviano de trabajo, pero es un liviano de trabajo donde estaba. Entonces había ese detalle con esta evaluación. Entonces determinaron que esto es referencial y que la percepción se basa en esto. En este tipo de trabajo considerado como un liviano de la evaluación. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Cuándo consideraron que era un poco forzado? Por ejemplo, hablamos de que hay un liviano de la tabla de apuntador, portar un cable, sostener una botella de 10,5, transportar portafolios pesados o clavar un clavo de una madera blanca. Estas labores se consideraban de nivel 3. ¿Sí? Por nivel, suben de 3 en 3, ¿recuerdan? Esforzado, abrir un clavo de apuntador grande, usar cuchillo de cortar carne cruda, levantar caja de 18 kilos, saca y habla muy pesco. Lavar un clavo de una madera dura, ya no es una madera suave. Usar ramita para el sentido de una madera dura, cortar cartón grueso con tijeras. Definían lo que es un tramo forzado o desforzado, ¿no? Como estas características que vemos acá. Estas consideradas a gusto de nivel 6. Y muy esforzadas, que son ya de nivel 9, abrir un bote nuevo de mayonesa, mantener un kilo pesado con los dedos en finza, levantar una maleta pesada, levantar un vaso de 28 kilos de comida para raperos o sales, ¿no? Entonces, estas labores consideradas esforzadas, ¿no? El señor, por ejemplo, está soldando una geometrana. Así nos va. ¿No? Igual acá, a ver, están soldando una geometrana considerada una labores forzada, ¿no? Nivel 9. Casi máxima, que es el autotipo, fructoso intento cortar un tabla y grueso, levantar una caja de papel de 20 kilos, con dedos en pinza, bolsas de 26 de comida o levantar bolsas de café generados con frutas, consideradas con esforzos casi máximos, ¿no? Como lo que está haciendo el grabador acá, levantar estas bolsas, ¿no? Un saco de papas, tratar de levantar estos, este, los en bloques de cemento, una bolsas de cemento o ese tipo de barren, ¿no? Nivel 13. El otro elemento era la duración del esfuerzo. Entonces, se asociaba a la intensidad definida como tal versus la duración del esfuerzo. Entonces, la duración del esfuerzo era en segundos. Duración del esfuerzo en el ciclo, en segundos, sobre el tiempo total del ciclo, pero en segundos multiplicado por c. Decía, y si es menos del 10% del ciclo, le ponía 0.5. Si era el 10, el 30% del ciclo, 1. El 30, 49, 1.5. Del 50, 79, 2. Y del 90, el 80, 3. La duración del esfuerzo en un ciclo se refiere a manipulación manual de cargas, como levantar, transportar, recortar, sostener, empujar, jalar, o cargar, o jalar cargas, efectualmente ese ciclo de trabajo. Si en tu ciclo tenías que jalar una carga, por ejemplo, si en tu ciclo de trabajo duraba dos minutos, y ese levantamiento de carga lo hacías en 10 segundos, entonces, más o menos estaría dentro de esto, ¿no? Y le agregabas 0.5. ¿Sí? La duración del esfuerzo físico. El tercer elemento era la frecuencia del esfuerzo. ¿Cuántas veces lo hacías en un minuto? ¿Cuántas veces de tu ciclo? Lo hacías menos de 4 por minuto, más de 4.8 por minuto, de 9.14, de 15.9, más de 20 veces por minuto. Y le agregabas estos valores están. La postura mano-muñeca. Si la postura, entonces acá hubieron, inicialmente decían neutra, cerca a neutra, marcada de presión, y cerca a neutra, más de 45 grados. Entonces, después de que comenzaron a colocar grados que definían mejor esta, ese concepto, entonces, buena, definido como neutro, aquella muñeca que está en posición normal, ¿sí? Sin angulación, te ponían nivel 1. Regular, cerca a neutra, más ni más, entre 15 grados, arriba hacia abajo, presión y extensión, te ponían 1.5. Malas, si pasaban los 15 grados, se formaban los 45, y era muy malas si pasaban los 45 grados en el nivel de la presión. Entonces, la evaluación postura-muñeca, ¿no es cierto?, que aparezca en el ciclo, le detenían como tal. El número, miren, por ejemplo, a ver. Esa postura-muñeca. ¿Cuánto le pondrían acá, por ejemplo, a esta de acá? Considerando esto. Pueden arrumar más la suma. Yo considero que hay una marcada de relación, ¿no? Más o menos entre 15 y 45 grados, ¿sí? Le ponían este de acá. Ahora, el ritmo de trabajo, por ejemplo. ¿Lo definían esto? Sí, el ritmo de trabajo lo tendrían que hacer rápido. Por ejemplo, tomándose su tiempo relajado, de siempre lento, de siempre, de siempre. Pero le decía que esta evaluación es subjetiva. Bastante subjetiva porque tiene mucho la percepción del evaluador. Velocidad, normal de movimiento. Normal significa, pues, que lo hagan en esa actividad del mismo ritmo siempre. Rápido, posible de soportar, o muy rápido, difícil de soportar, ¿no? La duración del trabajo, o sea, tu trabajo, ¿cuántas horas duraba? De una hora, de una a dos horas, de dos cuatro horas, cuatro ocho horas, y más de ocho horas era uno de los síntomas, ¿no? Como estos factores. Y de manera que el índice lo sacas multiplicando el índice de esfuerzo, la duración de esfuerzo, la frecuencia, la posición de mano muñeca, tu ritmo de trabajo y tu duración de trabajo. Multiplicas todo esto y te tiene que salir, necesariamente, tu índice de menos de tres hasta más de siete. Si es menos de tres, tu riesgo es bajo, de tres a siete, tu riesgo es duroso. Hay que actuar, no de inmediato, pero si es más de siete, necesariamente hay que tener una opción de un índice. Ahora, si usted escribe más información de este del trabajo, más certificaciones, hay que entrar, hay que buscarlo. Ustedes ven en internet, y coloquen acá, American Industry, ya, Higiene Journal, 56, estas son las páginas del 446 al 448 del año 95, y va a encontrar este Job Index, ¿ya? Este, como Job Stein Index, como metodología ergonómica de evaluación, ¿sí? Ese es el otro elemento. Y el otro es la metodología ergonómica que valora el gasto energético. Esto es un poquito más complicada. Esto lo utiliza básicamente para evaluar a los deportistas, ¿ya? Porque evalúa gasto energético en una situación de trabajo. Cuando hemos tenido la esperanza de que el Perú en su partido de fútbol fue, en algún momento, cuando decía, estamos evaluando cuántos kilómetros están recorriendo los jugadores, les ponía unas, ¿no? Los deportistas, ¿no? Los autorizaban, ya los utilizaban este método. El gasto energético, cuántas coloreal necesitan. Porque esto se utiliza mucho en los deportistas. ¿Por qué? Porque desglosa movimientos de asignación de dosis de trabajo. O sea, lo miren cómo está, cuánto de esfuerzo físico, cuánto de los símbolos consumen, cuánto de los símbolos consumen, y cuál es la perfección cardíaca que van o pagarían, lo que es el esfuerzo físico que les hace. Todo esto, ¿por qué? Porque en este tipo de evaluación se les colocan diferentes tratamientos que les permiten laborar, trabajar, pero no lo estamos midiendo. ¿Ya? Entonces, esto, por ejemplo, ellos decían, le hemos puesto a GPS a los trabajadores para determinar cuántos kilómetros han recorrido durante un partido de 45 minutos. ¿Se acuerdan? Algunas lo han leído, entonces, es algo así como esto. Pero este es el fundamento de todo. Entonces, para desglosar movimientos, el procedimiento es que hay que dividir las tareas en partes y determinar la duración de cada una de ellas. De manera, ¿ya? Que hay que determinar el gasto energético en cada parte y después capturar el gasto energético con un lado. Por ejemplo, el distinto de gasto energético de este señor, de este señor, de este señor, y cada uno le va a incremento, va a incremento, porque cada gasto energético, este es el más simple, ¿no? Hasta el más complicado va a ir en crecimiento. ¿Sí? El que más le agrícate, genera más gasto de energía. Ok, entonces, se estableció más o menos, dice, que, por ejemplo, andar en el diálogo a dos kilómetros por hora definía un metabolismo de 110, en este caso, en realidad, por metro cuadrado, el metabolismo de 110, el B doble es de los primeros. ¿B doble es? La energía, ¿no? Por metro cuadrado, no corrobina el nombre, por eso es la pregunta, ¿no? Entonces, más o menos, esta es tu mentalismo energético, ¿no? Porque es que vamos a probar los 140, andar en subida, andar en bajada, subir en la escalera, si es que vas a subir en la escalera, haces 80, este, el daño es un minuto, y si bajas, el gasto es mucho menor, transformas una carga de diálogo a esta velocidad, y así se fue terminando cada uno de estos. Pero para que salga todo esto, fíjense, se tuvo que tener en cuenta lo siguiente, el consumo de oxígeno, esto es un, esto es el fundamento inicial de lo que es el oxímetro de pulso, esto que colocaron ahora, se ve pues en un, en un instrumento pequeñito que te coloca en el dedo, antes lo que lo evaluaban de esta forma, ¿ya? entonces, dice, en un puesto de la construcción, el problema es, ¿cuál es la tienda óptima que debe necesitar un material de trabajo? Entonces acá le dijeron, diseñaron tres puestos, donde se ubicaban maderas en diferentes alturas, y, lo que quisieron hacer acá es evaluar, la carga, colocar la de dos mineras, media, alta, media, entonces midieron el gas energético, y pretendieron usar el esticador como criterio para empezar a trabajar. En el caso uno, miren, me pusieron abajo sobre la ley, en el caso dos, pusieron ya una mesita y una mesita más baja en el caso tres. En el caso uno, fíjense, el consumo de oxígeno de esta persona fue más o menos hasta 22, fíjense, ¿verdad? 1.2. Fíjense, su gas energético acá, acá. En el caso dos, gastó menos, hasta 1.1, incluso, en el tiempo acá, su gas energético fue a 0.3, y en el caso tres, fíjense, es mucho menos de 2.2, ¿verdad? Este fue el que mayor, que de Fíjense, gastó, en el caso tres, que era más alto, gastó hasta 1.5, entonces, comparando los tres, esto está a cero metros, a cero metros, está al nivel del piso, a 30 centímetros, y está a 50 centímetros. Entonces, comparando los tres, se nos cuenta que la distancia ideal era esta, ¿ya? Para poder definir, entonces, definieron, en base a eso, empezaron a definir, y le dijeron, y se concluye, ¿no? Que el trabajo en función de la capacidad de oxígeno, definen que, el trabajo ligero es aquel que se consume hasta medio litro por minuto, moderado, entre medio litro y un litro por minuto, pesado entre 1.5, muy pesado entre 1.5 y 2, y muy pesado, extremadamente pesado, más de 2 litros por minuto, en base a la calcación de oxígeno. Además, utilizaban la frecuencia cardíaca, ¿ya? para determinar el consumo de energético, y, básicamente, basados en el tiempo, ¿no? Entonces, la frecuencia cardíaca, nos permite estudiar las funciones, la acción de edad, las condiciones del trabajo, a través de la carga física, la frecuencia y la intensidad, y aquellas formas de vida como la peso corporal, género, estado emocional inclusivo, y el estado de salud. Entonces, las variaciones de la frecuencia cardíaca, fíjense, fueran incrementándose, conforme pasaba el tiempo. Cuando evaluaron las frecuencias cardíacas, a lo largo del día, horas del trabajo, detectaron operaciones, donde la demanda del cardíaca es intensa, incluso, las compararon, sea, en el turno mañana, y en el turno tarde. Normalmente, la frecuencia cardíaca, me dice esta, hicieron cuenta que, había el turno, donde la frecuencia cardíaca, bajaba, y por momentos, la frecuencia cardíaca, se llevaba más, más allá. Pero durante la mañana, se dieron cuenta que era mucho más fácil, ¿por qué? Porque la persona empezaba, con mayor energía, y conforme avanzaba, la frecuencia cardíaca incrementaba, ya en los edificios, se exigía muchísimo más. Ahora, el metabolismo de ambos, básicamente, el metabolismo, es una serie de elecciones químicas, procesos químicos, dentro de las células, que van a permitir, que nuestras células, cumplan ciertas actividades, y esto básicamente, está generado, por el oxígeno, que es aportado, a las células, o a los músculos, y cuando hay más trabajo, hay más aportes, de oxígeno todavía. Por ejemplo, los efectivos aeróbicos, incluyen cualquier tipo de sensación, que se manifieste, en diferentes niveles, ya porque lo que hacen, es consumir energía, el famoso ATP. ¿Ok? No quiero pensar. El primero es el oxígeno, necesario. Y el segundo es la glucosa. La glucosa, te va a dar, el consumo de energía, de la forma más fácil, porque las proteínas, para ser consumidas, y te lo uso es, en energía, se tiene que convertir en glucosa. Los lípidos, en glucosa. Los carbohidratos, en glucosa. Entonces, la glucosa es un elemento importante, para que se genere, necesariamente, energía. Ahora, se dice, que un proceso aeróbico, cuando entra a tallar, el oxígeno, de aire, cuando usted respira, el proceso es aeróbico, porque entonces, la glucosa, no es oxígeno, y tiene como consecuencia, de esto, la, 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 la producción de energía, pero ya no, ya no interviene el oxígeno, y eso básicamente, se produce a nivel muscular, ¿ya? Y un proceso aeróbico, también tiene que ver con qué, como el consumo, el gasto de energía, y en glucosa, cuando se produce, se consume, la mayor cantidad de glucosa, es que, por ejemplo, corredores, o, ahora, en plenas olimpias, lo que van a consumir, producto del, lo que van a generar, producto del consumo de la glucosa, es básicamente el ácido elástico, y ustedes, son, han sido, alguna vez, partícipes de esto, porque después de, irse a jugar un partido fluvito, después de meses, de no haber jugado, terminan la dolorita, y el ácido elástico, se deposita en los músculos, y entonces, las escaleras, ya no las suben, cuando los gustos, ese consumo aeróbico, porque el consumo de glucosa, es importante, ahora, existe una explicación, del por qué, por ejemplo, los deportistas, no se han dado cuenta, corredores, o los futbolistas, desde que empiecen el partido, desde que terminen, están con sus chiqueles, ¿han visto? no tengan chiqueles, ¿por qué? eso tiene una explicación, por ejemplo, cuando, incluso cuando ustedes tengan sueño, uno de estos, uno de ellos en la tarde, ya son las 5 de la tarde, y te dicen, estoy queriendo dormir, ¿sí? consuman un caramérito, y de inmediato, de inmediato van a, volver a la vida, por así decirlo, ¿por qué? porque el consumo, de glucosa, o sea, cuando tienen glucosa, inmediatamente te despiertas, porque se consume energía, y a esa energía fácil, que se obtiene por la glucosa, ellos lo saben, y lo saben bien, por eso, antes de empezar la carrera, para empezar con más energía, están quemando más, sin su sitio, y come su carmelo, ya, porque es importante, en el consumo de energía, la glucosa es el elemento más importante, para cualquier gasto de energía, todo se va a convertir, al final, en glucosa, cuando hay un desbalance, entre lo que es glucosa, o, tu gasto energético, y hay demasiada glucosa, y no lo puedes usar, ahí entra a hallar, alguna deficiencia, y se traduce, en el famoso diabético, el diabético, que no consume, la glucosa que produce, la persona que hace eso, se traduce en un diabético, y un diabético es eso, hay aquellas personas, que no pueden usar la glucosa, de piel, ¿y por qué no puedo usar la glucosa que tiene? puede ser por falta de insulina, o por otro elemento más, y por eso que, cuando dicen, no es diabético, ¿por qué? porque su glucosa está alta, dicen, ¿no es cierto? porque no consumes glucosa, ¿me cuento? ¿ya? eso es importante todo esto, y para el colon, fíjense, estos que saben, que gastan gran energía, gran cantidad de glucosa, son, son delados o son embolidos, ¿y los diabéticos cómo son? son embolidos, ¿se dan cuenta? como vecinos, ¿se dan cuenta? ¿se dan cuenta? bueno, dicen, cuánto por metro cuadrado, es más o menos, la cantidad basal, lo normalmente que consume una persona, en varones y mujeres, es por lo que se dan, ¿ya? en este caso, la mayoría, entre 20 y 30, está entre 48 mil, hasta, 45 mil, igual que por metro cuadrado, de consumo de energía, en varones y mujeres, un número similar, ¿no? pero básicamente, ese es el consumo de energía, 20 años, metabolismo basal, más ejercicios, lo alimento un consumo de energía, menos ejercicios, este es el basal, ¿ok? con una actividad normal, ¿ok? ahora, ¿cómo se calcula la superficie corporal? la superficie corporal, se calcula por el peso, por la talla, el día entre 1600, y elevado a la potencia 0.5, entonces, según eso, dice, que esta frecuencia, cardíaca máxima, está definida, ¿ya? está definida, ¿ya? en este caso, por metros cuadrados, pero en este caso, la frecuencia de la, lo que le ponemos como A, por la, en este caso, por la, por esta media, multiplicado por la, la frecuencia de aquí, la toma de esta, de esta línea, por la toma de esta otra, que no te da que la, la frecuencia cardíaca máxima, está definida por 205, menos 0.62, por la edad de valores, y en, y en este caso, hay valores, ¿no? y es de mujeres, y es de la media, en, en la persona, sobre el metabolismo, ¿no? Ahora, ¿cómo configura la A? La A, la frecuencia cardíaca máxima, menos la frecuencia basal, multiplicado por, o divide entre el metabolismo máximo, menos el metabolismo basal, la constante B, es la frecuencia cardíaca máxima, menos el, la constante A, que ya sale acá, por la, metabolismo máximo, de manera que, para que calcules todo esto, para que se digan, de dónde sale, ya, se aplica, en estas, estas fórmulas, por ejemplo, una persona, que en peso es 72 kilos, su talla, en muerto es 67, 38 años de edad, su frecuencia cardíaca, no es, este promedio, de 10 horas, es de 114 latidos por minuto, ya, es un característico peruano, ya, entonces, ¿qué pasa? Aquí le han sacado, que su metabolismo máximo, es de 327 watts, en reposo es de 80, este, este valor de reposo, sale de acá, de acá, de esta tabla, ¿ya? Entonces, eh, aplicado esta fórmula, para ver cuál es su frecuencia, su frecuencia cardíaca, está en el sistema 14, para que sepa, cuál es su frecuencia cardíaca, se multiplica, esta constante, por el metabolismo, más 65.93, que es, la constante que está en el metabolismo, y de manera que a él, le va a salir, ya que su tipo de consumo metabólico, más o menos, es esta, se aplica esta ecuación, donde su tipo de consumo metabólico, para esta persona, es de 288 minutos, o sea, que en 288 minutos, consume esta persona, de una comida, lo puede consumir en este tiempo, o durante este tiempo, lo puede realizar actividad física, a un mismo ritmo, y después de su aire, de este tiempo. Ya, entonces, paso a ver, si hablamos de consumo, en 6 horas, en este caso, su PEO, su frecuencia, es peor en 5, en 8 horas 33, en 31 días, es decir, Entonces, dice, por tal respuesta, función del consumo energético, dice que, para esta persona, el porcentaje, de consumo energético, por lo menos, esa persona, va a, va a soportar, del 100% de horas, que son las 8, solamente 16, 16.16%, y entonces, el gasto cardíaco absoluto, va a ser la diferencia, entre la enfermedad cardíaca, y la de refuerzo, representa el incremento medio, de la enfermedad cardíaca, donde, su gasto cardíaco absoluto, va a ser básicamente, de 39, entonces, en base a esto, se calcula, el, como se llama, el, el gasto cardíaco, que va a tener, dependiendo de la carga laboral, que una persona, que trabaja, ahora, existen otros criterios, ¿no? eh, que va a ser básicamente, una valoración global, después del trabajo, para formar a la hora, el del 8 horas, donde dice, cuando tu costo, tu gasto, eh, absoluto, es de 0 a 9, es muy ligero, y ahí va a aumentar, el gasto de 10 en 10, y, indicando algo es, que cuando es más de 69, o si llegas a 69, tu, tu carga es, ¿cómo se llama? Intensa. Creo que esta sí es la última, efectiva de 10 en la presentación. Ajá. Listo. Entonces, eh, ahí están, las formas de, de valoración, de valoración económica, para trabajos, ajá, eh, un poco con, con fuerza, eh, lo importante de todo esto, y a propósito de esto, ya tienen ustedes, por dónde empezar, yo les recomiendo, lo siguiente, cuando ustedes gusten empresas, firmen, y evalúen primero, cuál es el ciclo de trabajo, evaluando los ciclos de trabajo, determinen 10, tareas específicas, de ese ciclo, que tienen que fotografiar, fotografiar esas 10, aplican la metodología, OAS, RULAR, y RER, y en esos tres, van a determinar, en ese momento, cuáles, tienen posturas inadecuadas, porque básicamente, para eso sirven, los tres, para evaluar posturas, con eso, ya tienen un avance importante, un problema, y si a eso, le quieren, el gasto cardíaco, o ser un poco más subjetivo, en frecuencia, intensidad, y duración, apliquen, JTC, o sea, la JOC, con eso, van a hacer un buen informe, la semana anterior, les di, las partes, que tienen un informe, de un, las partes, de un informe ergonómico, y traduzca un informe ergonómico, si llegan a hacer eso, pueden hacer cualquier tipo, de evaluación ergonómica, pero de verdad, hay tablas de evaluación ergonómica, donde son encuestas, eso es para el evaluador, para tener un reconocimiento, muy puntual, pero este tipo de evaluación, que se le acaba de dar, es para hacer trabajo, de campo en realidad, te van a dar, una aproximada, de cuál es la, la carga que tienen, que es lo que vamos a terminar, ya vamos a descansar, un minuto, y pasamos a lo que es, este, la ergonomía ambiental, cuatro elementos, luz, vibración, temperatura, y, radiación electromagnética, en el trabajo, y con eso terminamos, ya, iPad, una 갑자기, y, 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 la parte de la iluminación y todo el trabajo es importante porque si tiene cierta economía la dos costuras evalúa que también condiciones de trabajo o sea, en el ambiente que tiene para que puedas trabajar y una de esas condiciones es iluminación básicamente la iluminación industrial va a facilitar la visualización de los objetos con los que vamos a trabajar ya, la idea es que la iluminación tenga condiciones aceptables por un tema de eficacia seguridad y también por comodidad ya entonces, una iluminación es una adecuada es básica para un buen desarrollo industrial ya, para que puedan tener una buena iluminación o en este caso personas que tienen que tener algún tipo de percepción visual importante para que puedan manejar y hacer bien su trabajo la vista humana de por sí tiene diferentes partes empezamos por arriba acá están los párpados el iris que está en la parte central que va a hacer que el cristalino o se abra o se cierra ya el moracuoso que es una sustancia que nos va a permitir como una especie de agüita ya la córnea que está en la parte superior y de acá la luz va a llegar acá hasta la parte posterior donde está la retina y de acá se va a proyectar la imagen hacia el cerebro y lo que vamos a ver existe un punto ciego que es un lugar donde nosotros no vamos a ver absolutamente nada porque está ingresando en el nervio óptico pero básicamente el resto si tiene una percepción de la adicción entonces cada vez que nosotros a través de este cristalino como se va a formar la imagen la imagen va a formar en la parte posterior del ojo a nivel de la retina pero al revés ya entonces cuando existe una iluminación como ustedes saben por ejemplo de está siendo también sol y salen de una habitación cerrada hacia afuera lo que va a ocurrir es van a deslumbrarse pero poco a poco el ojo a través de todas las partes que hemos visto se va a adaptar ya porque se va a ajustar automáticamente a esos cambios de iluminación ya la adaptación va a demorar va a tener un tiempo ya este de la inmediata exposición de luz de luz a sol o de sol a luz va a demorarse hasta poder adaptarse adecuadamente el campo visual de una persona más o menos es de 150 grados ya 150 grados hacia la derecha de la derecha y de la izquierda ya y si hablamos de la parte vertical de más o menos de 130 grados para que el ojo se mueva contamos que en diferentes músculos ya estamos hablando del recto lateral recto medio recto inferior superior y los dos obrículos mayor e inferior que van a permitir que el ojo se mueva en diferentes partes la sensibilidad del ojo ya más o menos recibe una serie de radiaciones entre los 370 y 780 nanómetros la sensibilidad más baja se encuentra más o menos a los 555 nanómetros nosotros tenemos de por sí una visión fotofotópica y esticotópica la visión diurna y esticotópica y esticotópica